Las noticias más importantes de este 17 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. En menos de una semana, el juzgado octavo de instrucción de San Salvador ha decidido suspender el inicio de dos audiencias preliminares en contra del exalcalde Ernesto Mason y el ex tesorero de la comuna, Fernando Heriberto Portillo Linares. Acusados por el delito de apropiación indebida de retenciones, el juez decidió reprogramar la audiencia debido a que el auxiliar fiscal no se presentó a la diligencia judicial, solamente se presentaron los abogados defensores de los imputados y abogados de la querella. Este mismo juzgado decidió reprogramar la audiencia anterior el pasado lunes 13 de febrero en contra del exalcalde y dos ex empleados de la alcaldía capitalina debido a que el abogado defensor de Fernando Heriberto Portillo no se presentó a la diligencia. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa Hijo, participó en una reunión con la Agrupación de Jefes de Misión Acreditados en El Salvador, en la que estuvieron diferentes embajadores recién acreditados en el país. Ulloa comentó que El Salvador se mantiene en la posición de abrir relaciones diplomáticas con África. Ulloa visitó Senegal a inicios de febrero para reunirse con Macky Sal, presidente senegalés, quien a su vez es presidente de la Unión Africana. La Organización Panamericana de la Salud emitió el 11 de febrero una alerta por el incremento en la detención de focos de influenza aviar en la región. Al menos 10 países han confirmado casos en aves y uno en humanos. La OPS explica que la transmisión directa puede darse en el desplume, la manipulación de cadáveres de aves de corral infectadas y la preparación de aves de corral para el consumo, especialmente en entornos domésticos. Según el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, las vías de entrada de la enfermedad son la boca, los ojos y la nariz. Después que se ha generado un contagio humano, el periodo de incubación del virus oscila entre uno a cinco días. Los síntomas que pueden presentarse van desde leves, como fiebre, dolores, malestar general e infección conjuntival, hasta síntomas graves como neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock e incluso la muerte. El Ministerio de Salud reiteró este jueves que actualmente El Salvador no reporta ningún contagio, ni en animales, ni en humanos. La Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa inició los estudios para reformar el Código Procesal Penal a fin de incorporar la imprescriptibilidad a los delitos de feminicidio y feminicidio agravado para que su persecución judicial no esté sujeta a ningún plazo. Asimismo, se busca reformar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con el objetivo de eliminar la prescripción del ejercicio de la acción penal en los delitos mencionados. Según Marina de Ortega, fiscal adjunta para la mujer, niñez y adolescencia y otros grupos vulnerables, las reformas parecen viables. Considera que el no tener establecido un mecanismo concreto era un obstáculo para estos casos. Agregó que aplicando las actuales reglas, la prescripción del delito da como consecuencia un sobreseguimiento definitivo al hechor y no hay justicia. Claudia Ortiz, diputada de Vamos, afirmó el pasado martes que encarcelar feminicidas es una parte de la solución y que de igual forma deben retomarse ciertos temas en el contexto legislativo para poder erradicar la violencia de género desde la raíz. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.